Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Palotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express El gobierno nacional y departamental se reunieron con los voceros que realizan el paro de camioneros en el departamento de Arauca Los manifestantes se comprometieron a no bloquear las vías Delegados del gobierno nacional y departamental se reunieron con los voceros de los camioneros que realizan una protesta en el departamento de Arauca Las vías no serán bloqueadas más por los manifestantes Sí, a ver, hubo una reunión donde participó el doctor Juan Felipe Zanabria Director de Transporte del Ministerio Y un delegado del Ministerio de Defensa De igual manera estuvo presencia del alcalde de Cubará con su personero, el alcalde de Saravena Y unos delegados o unos voceros del gremio de camioneros Allí el ministerio hizo claridad frente al proceso que se viene manejando en la concertación Las mesas de trabajo que se han adelantado La respuesta que dio el gobierno nacional a los 20 puntos que planteó el gremio camionero Están esperando la reacción o esa respuesta también del gremio ante los resultados de esas reuniones El paro pues en este momento todavía continúa a nivel nacional Se le aclaró pues a los camioneros en Arauca La preocupación frente al hecho que es el único departamento que ha estado sufriendo bloqueos Impidiendo la libre movilidad por las vías públicas Para el secretario de gobierno departamental Esta protesta está generando pérdida para los gremios del departamento de Arauca Generando una situación de desabastecimiento en el departamento Y una problemática en la economía de los diferentes sectores Ganaderos, pesqueros, ganaderos, bueno, agricultores Nos manifestaban los plataneros que prácticamente en este momento están cosechando el plátano Y está pues en la actividad ya de enviarlo hacia los mercados de otros departamentos Pero que no los han podido enviar y el plátano se está madurando, van a perder toda la cosecha Los pescadores pues también nos manifestaban que están perdiendo el pescado de esta subienda Han tenido incluso que regalar el producto Los comerciantes se están quejando porque no han llegado las mercancías para la temporada navideña El funcionario aseguró que los camioneros manifestaron que ellos no bloquearían más las vías de esta región del país Y frente a la posición que plantean los camioneros de que ellos no están bloqueando las vías Pues consideramos prudente manifestarles que se reiteren en esa posición Que sigan en el paro, pero como se ha venido desarrollando hasta ahora Con la ubicación de vehículos al lado y lado de la vía, pero sin los bloqueos Esa parte pues manifestó la fuerza pública que hizo presencia con un delegado del Ministerio de Defensa Y con el General Álvaro Vicente Pérez, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón Y de igual forma el jefe operativo del Departamento de Polisarauca Quienes se comprometieron a estar haciendo verificación de esos puntos donde están ubicados los que adelantan la protesta Y obviamente van a estar acompañados de policía judicial La idea es que si hay algunos factores externos o personas que no hacen parte del gremio de camioneros Los que quieran generar caos y bloqueando las vías, pues la fuerza pública entrará a desbloquear Y pues según manifestaba el General, incluso a judicializar a aquellas personas que estén impidiendo la libre movilidad Los camineros afirmaron que no bloquearán las vías, sino que solo se les explica a los que transitan por las carreteras En qué consiste el paro que se adelanta La posición de los que adelantan la protesta es que ellos no están bloqueando vías Que simplemente en algunos momentos le expresan a los transportadores en 5 o 10 minutos Cuál es el motivo del movimiento camionero Pero que no hay bloqueos como tal De igual manera en tema de transporte de pasajeros Manifiestan que no han impedido el libre tránsito de las empresas Pues aspiramos que eso se mantenga Y esperamos pues que esa protesta, ese paro que hay a nivel nacional de camioneros Pues se solucione lo antes posible para bien de todos los araucanos El tránsito por las diferentes carreteras del departamento de Arauca se encuentra en total normalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!